En Guadalajara, queremos que veas que en tu país también hay muy buenos buceadores. Mañana te esperamos que lo dejes una fútbol a la fútbol. Bueno, muchas gracias. Mañana van a ver un espectáculo barrio. Y lo más importante, vamos a ver lo bonito ahí a disfrutar con el reventador y nosotros de los argentinos les traemos la cumbia. Así que mañana va a haber cumbia de Puerto Rico.